Y quiero ser absolutamente sincera y hablar sin pelos en la lengua, porque ustedes ya me conocen, no soy de andar con eufemismos. Bueno, el Presidente de la Nación y Presidente de nuestro partido se embanderó en hacer paso. Y hasta el viernes, yo les dije a ustedes varias veces lo de la comprensión de texto, ¿no? Quiero que entiendan también la comprensión de contexto. Hay comprensión de texto cuando uno lee y hay comprensión de contexto cuando uno mira la sociedad y el momento político en el que está. Teníamos a la Ministra de Desarrollo Social de nuestro Gobierno planteándole elecciones internas al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Esta era la situación y teníamos a nuestro embajador en Brasil con todo el derecho del mundo. No estoy hablando de que no tengan derecho, estoy hablando de las consecuencias de esto para Presidente. Y bueno, finalmente se resolvió. Además, claro, de darle dos puestos de diputados, uno a la que competía con Axel, era mucho menos de lo que uno pensaba. Realmente cuando uno ve estas cosas, cuando ve estas actitudes y estas cosas, y otra para el ahora Canciller. Esta es la verdad de la milanesa. En esto terminaron las PASO en la República Argentina. En esto.